El Barrio Popular Número 1 surge en la década del 60, específicamente más o menos entre el 60 y el 64, donde llega toda una serie de habitantes que vienen desplazados de otros pueblos. Aquí en El Popular 1, más que todo somos campesinos. Los que ya estamos más o menos por la edad de 45 y 50, somos hijos de campesinos. Llegamos del campo y llegamos a construir, llegamos a construir el barrio que empezó justamente acá. Ya son jóvenes en general que también, digamos, nacieron aquí en El Barrio Popular, pero tienen también muchas necesidades de tipo educativo, de tipo cultural, de calidad de empleo. Actualmente hay un ambiente bueno en cuanto que se posibilita la vida cotidiana, unas buenas relaciones de convivencia y se facilita sobre todo la movilidad de todas las personas en todos los sectores del barrio. Ya llevamos un tiempo largo sin violencia, llevamos un tiempo muy bueno y ya estamos otra vez metiéndole la ficha acá al torneito y estamos como despertando a la gente otra vez al deporte. Bueno, la cancha es una cancha rústica y jugamos un torneo de banquitas, pero el portero tiene que tapar paraba dentro de la bomba y afuera sí se puede aconclillar. Llevamos 18 años en esta misma tarea, una tarea sin ánimo de lucro, sino como la comunidad, los jóvenes aportan todo eso y no solamente es el torneo, también hay la parte de recreación que los jóvenes se quedan hasta las 1 o 2 de la mañana haciendo parte de esta cancha. Y mira que no tenemos ni cubierta ni nadie, así vienen a jugar. De todas maneras hemos tenido dificultades porque ya va a empezar a llover y la cancha se pone muy lisa, tenemos muchos accidentes. El barrio popular desde sus inicios siempre figuró como un barrio surgió desde la solidaridad, que luchó por generar una identidad y por ser sobre todo sentirse ciudadano de la ciudad de Medellín. Aquí viene gente de todo el barrio, de toda la comuna, viene gente de sectores que anteriormente eran barreras invisibles y no podían venir acá. Estas gradas se llenan por completo, escuchamos salsita. Algunos se toman una que otra cervecita, se vienen con las familias, los niños y convertimos esto en el centro del barrio. Lo bonito de la pasión de gente por el fútbol es que se encanta y le trae alegría a uno, tristeza y alegría. Y más que son chas de Medellín, más alegrías todavía. Lo bueno es que en el fútbol cuando uno lo canaliza bien hermano es un goce porque es que ahí uno suelta todas esas emociones acumuladas de la semana, se enoja, tira, uno hace un gol y se cree un falcao. El Barrio Popular número uno es un barrio fútbolero, más el sector La Divina Providencia porque tenemos jugadores profesionales que hacen parte de nuestra comuna y nuestro barrio como el Chusco Sierra, Pelusa Pérez, Castrillón. El Popular número uno es un barrio futbolero porque todos, todos en el barrio amamos el fútbol, somos hinchas del fútbol, seguimos a los diferentes equipos antioqueños, pero también convivimos con hinchas de otros equipos. Es futbolero por eso, porque nos aceptamos, nos reconocemos en la diferencia. Gracias. ¡Gracias!